¿Cuáles son las acciones y medidas? ¿Cuáles son las acciones y medidas? Por un periodo de siete años, para poder abordar la tarea que tenemos por delante en un momento como el actual. Esto nos va a obligar, más que en el pasado, a hacer un uso más eficiente de unos recursos que, para dar una idea de su relevancia, solo en el año 2011 han representado un total de 7.839 millones de euros. De los que 5.947 corresponden al FEAGA y 1.891,4 al gasto público total inducido por los 1.041 millones de euros procedentes del FEADER. Estamos hablando de magnitudes presupuestarias muy importantes en un contexto de crisis presupuestaria, crisis financiera, que requiere que hagamos todos los esfuerzos en la negociación de las perspectivas financieras. Paso a las medidas que sean concretas a adoptar. Creía mi obligación hacerles este dibujo del panorama, porque este dibujo del panorama que he hecho del sector agroalimentario explica la filosofía subyacente en la serie de medidas que les propongo a continuación. Para fortalecer y mejorar los componentes más débiles del sistema, con el fin de mantener y mejorar la competitividad de explotaciones, promoveremos la mejora del contexto en que se desenvuelve en un mundo rural como de las explotaciones que lo integran. En este sentido, vamos a favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta, impulsando la integración de explotaciones en cooperativas de primero y, sobre todo, de segundo grado u otras organizaciones con dimensión y capacidad, tanto en la fase de producción como en las fases de comercialización e industrialización. Para lograr este objetivo, impulsaremos, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un proyecto de ley que facilite la integración con fines de mejora de las capacidades productivas, comerciales e industriales de las explotaciones agrarias. Aplicaremos los principios de simplificación administrativa a todos los ámbitos de la actividad agrícola y ganadera para reducir sus costes y mejorar su competitividad. Promoveremos también actuaciones para incrementar la dimensión de las explotaciones mediante el fomento de la liberación de tierras, favoreciendo la digitalidad por fórmulas asociativas y estableciendo normas sobre la dimensión de nuevas explotaciones. Adoptaremos medidas que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras a la actividad agraria, tanto para ayudar a resolver el problema de relevo generacional como para impulsar nuevas incorporaciones y promoveremos la adopción de aquellas innovaciones tecnológicas disponibles en el ámbito de los medios de producción que redunden en una mejora de los resultados económicos de las explotaciones. En relación con el papel de las mujeres en el mundo rural, a finales de la pasada legislatura se aprobó la Ley 35-2011-4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Estamos adoptando las primeras medidas para poner en marcha esta disposición, que consideramos tienen una especial importancia en particular en lo que se refiere a su difusión mediante la realización de las oportunas campañas, así como la puesta a punto de los registros y el diseño de las medidas que permitan la aplicación efectiva de la ley en colaboración con los ministerios de justicia, de hacienda y de inversiones públicas, empleo y seguridad social y sanidad, servicios sociales y igualdad y con las comunidades autónomas. Constituirá una prioridad de la política agraria el diseño y coordinación con los departamentos competentes de la Administración General del Estado y con los centros de investigación dependientes de las comunidades autónomas o de otras instituciones de un programa de investigación e innovación que convierta nuestros sistemas de producción e industrialización y de nuestras producciones agrarias y alimentarias en referentes a nivel europeo y internacional. Fomentaremos la acreditación de las explotaciones en relación con las normas comunitarias e internacionales, en particular las relacionadas con el manejo de suelo y agua, uso de fitosanitarios y fitosanitarios, respeto a las directivas sobre aves y hábitat y todo lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas y medioambientales. Promoveremos una gestión integral del agua de riego que permita reducir el consumo, mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos mediante el diseño de un nuevo Plan Nacional de Riegadíos que incorpore estos objetivos junto con el de sostenibilidad medioambiental abordando medidas de modernización y de nuevas transformaciones. En este ámbito se llevará a cabo un apoyo decidido a las comunidades de regantes, usuarios de agua de riego, por el papel clave que desempeñan en el cumplimiento de las exigencias de la directiva marco de agua y, en el caso de las comunidades, por su relevante papel en la transferencia tecnológica al sector. Desde el punto de vista agroclimático, el seguro agrario, junto con el regadío, conforman los elementos técnicos de estabilidad del eslabón de la producción agraria en España. Como no podía ser de otra manera, continuaremos mejorando y apoyando este sistema, que además contribuye a desarrollar otro tipo de políticas como son el fomento del asociacionismo, la incorporación a la actividad agraria de mujeres y de jóvenes agricultores, el fomento de determinadas prácticas productivas y la sostenibilidad de la actividad. Nuestro objetivo principal va a ser movilizar el conjunto de las capacidades de las distintas instituciones que participan en el sistema para lograr el mayor grado de implantación posible, así como continuar con el proceso de incorporación al seguro de las coberturas de daños en instalaciones y elementos productivos. En este sentido, en los próximos años incluiremos nuevas coberturas en el sistema, como los daños causados por déficit hídrico en las producciones leñosas. Prestaremos especial atención a las coberturas de sanidad, tanto vegetal como animal, para que el seguro agrario actúe como instrumento de apoyo a las políticas de lucha y erradicación. Y trataremos de implantar una cobertura de red de seguridad sobre los ingresos de las explotaciones. En particular, elaboraremos una estrategia nacional para la prevención y gestión de crisis y riesgos en la agricultura, que permita anticiparnos a la aparición de los problemas severos derivados de la climatología adversa y tener definidas y operativas las correspondientes medidas de apoyo cuando se den las condiciones para su aplicación. Y vamos a hacer hincapié en el seno de la Unión Europea en la importancia de los seguros agrarios, defendiendo los intereses de España en lo referente al tratamiento de la gestión de riesgos en el marco de la reforma de la PAC. Señorías, quiero referirme brevemente a las acciones en materia de producción vegetal y animal, en la sanidad en tanto que elemento fundamental del modelo europeo de producción. La estrategia de sanidad animal tendrá como objetivo el desarrollo de programas que garanticen el control de la seguridad alimentaria en la granja, así como en el mantenimiento de un estatus sanitario que permita la apertura de nuevos mercados ganaderos, tanto en el territorio europeo como en terceros países. Para ello, se desarrollarán programas de vigilancia adaptados a los posibles riesgos de aparición de enfermedades en nuestro país y al desarrollo de una política de cooperación en sanidad animal con terceros países y organizaciones internacionales competentes en el tema como la OIE y la FAO. En cuanto a la sanidad vegetal, resulta primordial la actual coyuntura económica acometer el tratamiento de plagas y enfermedades y evitar su propagación y optimizar el empleo de recursos destinados a este fin, en particular mediante el máximo aprovechamiento de las oportunidades de financiación que ofrece la Unión Europea y la priorización de las actuaciones de prevención y la lucha. Está previsto, entre otras acciones, elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de Acción para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, conforme a los requerimientos de la Directiva Comunitaria sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas. Los sistemas de trazabilidad mejoran la eficacia de las producciones agrarias y transmiten a la sociedad y a nuestros socios comerciales la implicación plena de productores y administraciones en la obtención de alimentos seguros y calidad. Siendo consciente de esta importancia, el departamento que presido ha fijado como uno de los objetivos la continua mejora y modernización de estos sistemas, con especial referencia a las producciones agrícolas cuyos sistemas necesitan ser adaptados a los nuevos requerimientos comunitarios en materia de higiene y control oficial de la cadena alimentaria. En materia forestal, vamos a diseñar y aplicar un Plan Estratégico Forestal, con el objeto de incrementar nuestro patrimonio forestal, estructurar esta rama de producción, diversificar la actividad forestal hacia aprovechamientos no madereros, con especial consideración de la actividad cinegética, promover la dotación de las infraestructuras necesarias, mantener y mejorar los recursos forestales, conseguir la atención a los incendios, favorecer el uso de la biomasa forestal e incrementar la seguridad y preservación de nuestras especies de fauna y, en particular, aquellas que se encuentran en peligro. Continuaremos coordinando e impulsando la aplicación de los programas de desarrollo rural, cuya evaluación servirá de punto de arranque del nuevo periodo de programación 2014-2020. Y en este ámbito adoptaremos las medidas precisas para que el arranque de la aplicación de los nuevos programas se pueda llevar a cabo desde el primer año del periodo sin que haya rupturas en la cadena. Entre las medidas prestaremos también atención a la elaboración de un Plan Estratégico de Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural, con el fin de impulsar actividades económicas complementarias y sinérgicas con la actividad agraria y ganadera y forestal, apoyando las agrupaciones de interés económico para captar recursos y desarrollar proyectos que proporcionen valor añadido. Señorías, con independencia de estas actuaciones promovidas por la Unión Europea y cofinanciadas por las agrupaciones españolas, disponemos en España de una Ley Estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que se concreta en un programa de desarrollo rural sostenible financiado con fondos exclusivamente nacionales. Sin entrar a valorar la pertinencia de esta ley, cuando se dispone de instrumentos menos onerosos para las arcas españolas, sí procede a valorar los resultados de su aplicación, que desgraciadamente no son buenos. En efecto, la ley requiere un desarrollo muy complejo que acaba instrumentándose mediante convenios con comunidades autónomas. Desde su publicación en el año 2007 hasta la fecha se han elaborado seis convenios. La Rioja, Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y Navarra. Solo se ha firmado uno, el de La Rioja, dada la superación del límite de déficit previsto en la ley por parte de las cinco comunidades restantes. En estas circunstancias, señorías, el Gobierno va a reconsiderar la proactividad de la ley y tras un análisis que ya venimos realizando, propondremos modificaciones precisas que pueden ser profundas, les anticipo, tratando de acercarla más a la realidad de los problemas a los que esa ley venía a dar respuesta. Señorías, el concepto integral de cadena alimentaria constituye la columna vertebral del sistema alimentario y todas las actuaciones deben orientarse a reforzar la integración de los diferentes eslabones en la cadena, haciendo más eficientes todos los procesos, básicamente la producción, transformación y distribución. Una eficiencia económica que debe integrar los conceptos implícitos en políticas transversales como la sostenibilidad. Para avanzar en el logro de nuevas mejoras en política alimentaria, vamos a instar a los sectores implicados a trabajar con nosotros en la elaboración de planes estratégicos a los que en relación política se deberá dotar de la cobertura de apoyos necesarios. Bajo ese marco general, quisiera profundizar en las principales líneas de trabajo. En primer lugar, y teniendo en cuenta el encaje de la política alimentaria en la política agraria común, prestaremos especial atención a la búsqueda de la mejor adaptación de la alimentación española en los nuevos reglamentos comunitarios. Y como primera medida les anuncio que trabajaremos en la definición de una estrategia nacional para la defensa de la alimentación española que permita definir los aspectos concretos objeto de modificación en los actuales documentos en discusión. En segundo lugar, trabajaremos intensamente para disponer de una cadena de valor en la que sus eslabones más débiles vean reforzada su posición y obtengan el beneficio que les corresponde a su grado de participación en la generación de valor. Pese a algunos avances en los últimos años en este campo, son muchas las voces que nos reclaman nuevas y más eficaces medidas para potenciar un buen funcionamiento de la cadena. Por ello, vamos a trabajar en la preparación de un plan para el reequilibrio de la cadena alimentaria que contendrá diferentes medidas que les expongo. Como uno de los elementos más destacados, quiero anunciarles que ya estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que presentaré al Gobierno para su remisión a esta Cámara. Dicho proyecto normativo, que será más ambicioso que el proyecto que entró en la Cámara la pasada legislatura, pretende mejorar la vertebración y funcionamiento de la cadena y conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, evitando aquellas prácticas que, favoreciendo a una parte, van en claro detrimento de la fortaleza del conjunto. Especial esfuerzo se va a destinar a la promoción y consolidación de las organizaciones interprofesionales, cuyo ámbito y alcance debe ampliarse y mejorarse. Hoy día, la relación interprofesional puede extenderse a más y más sectores y admite un mayor grado de homogeneidad y más amplitud en el desarrollo de sus actuaciones, en particular por lo que se refiere al mecanismo de extensión de normas, como medio de favorecer la capacidad de negociación y los resultados económicos del conjunto del sector afectado. Estamos trabajando ya en una ley reguladora de las interprofesiones que permita unas actuaciones más potentes que las que ahora han tenido. Asimismo, vamos a potenciar el funcionamiento del usatorio de precios con el objetivo que, además de observar, pueda desarrollar una actividad proactiva en la corrección de las disfunciones que se detectan. Y vamos a prestar especial atención a la implantación de los contratos en la regulación de las relaciones de compra-venta de productos agroalimentarios. La tercera línea en este capítulo se refiere al comercio exterior. El sistema agroalimentario nacional sigue teniendo importantes capacidades para alcanzar mayores cotas de desarrollo comercial, mejorando su presencia en los mercados más tradicionales y consolidando y ampliando los logros en nuevos mercados. Vamos a incrementar los esfuerzos en la política del departamento para facilitar a las empresas agroindustriales el acceso a los mercados internacionales. Vamos a trabajar conjuntamente con los otros departamentos y instituciones implicadas en el diseño de planes y programas específicos destinados a reforzar la imagen y confianza de los mercados internacionales en los productos españoles. Vamos a potenciar la formación de los profesionales y de los canales de información dirigidos al sector, así como las actividades de promoción que resulten más idóneas. Una cuarta línea tiene que ver con la garantía de la seguridad alimentaria, que constituye una de las principales exigencias de los consumidores y el conjunto de la sociedad plantean al sector agrario y cuyo control forma parte de la línea de trabajo de operadores, organizadores, organizaciones y administraciones en sus distintos niveles competenciales. Vamos a trabajar desde el departamento para potenciar la coordinación administrativa y disponer de una red de seguimiento de la calidad más eficaz, además de reforzar la trazabilidad de los diferentes eslabones de la cadena y avanzar en el logro de una auténtica unidad de mercado en materia de comercialización y control de calidad. Y puedo avanzarles además que estamos trabajando ya para reforzar las campañas de control de calidad en el aceite de oliva con el objetivo de potenciar el importante prestigio de los aceites en el mercado mundial. Finalmente, dado el carácter estratégico y vulnerable del sector alimentario, nos planteamos el mantenimiento y la sostenibilidad de la actividad productiva como un elemento sustancial para evitar la desaparición del tejido económico y social. Para ello, les anuncio dos actuaciones para estos próximos años. Por una parte, el establecimiento de un observatorio para la prevención de crisis en el sector agroindustrial como instrumento de alerta temprana que permita adoptar con antelación medidas que reduzcan su vulnerabilidad. Y por otro, una segunda línea de trabajo se centrará en desarrollar, junto con distintos operadores de la cadena, los instrumentos y estrategias precisos para mejorar su sostenibilidad. Para ello, vamos a elaborar un programa de sostenibilidad del sector agroalimentario. Señorías, como saben ustedes, junto con las acciones de carácter nacional, tenemos por delante un proceso comunitario de reforma de la Policía Agraria Común. Tras un año de intensos debates en las instituciones comunitarias y en el resto de agentes implicados en torno a las orientaciones recogidas en la comunicación de la Comisión para la Reforma de la PAC, el 12 de octubre de 2011, el Colegio de Comisarios adoptó las nuevas propuestas legislativas y las evaluaciones de impacto sobre la reforma de la PAC. Desde entonces, se ha iniciado un nuevo proceso de negociación política que debería culminar con la adopción de dichas propuestas por el Consejo y el Parlamento Europeo en codecisión, previsiblemente a finales de 2012 o comienzos de 2013, con el objetivo de fomentar aplicar la PAC reformada al inicio de 2014. Es muy importante tener presente que, de forma paralela a las negociaciones para la reforma de la PAC, se van a desarrollar las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual, que condicionará el proceso y el resultado de la reforma de la PAC. Por eso, en muchos Estados defendemos que hay que conocer antes el marco financiero antes de cerrar la negociación de ningún capítulo sobre la distribución de la PAC. De hecho, la propuesta sobre el nuevo marco financiero plurianual presentada por la Comisión en junio de 2011 contempla un presupuesto de la PAC congelado en términos nominales respecto a 2013 y, en este contexto, se considera fundamental que el marco que se adopte finalmente mantenga como mínimo las cifras propuestas por la Comisión y, además, que el nivel de participación de España en el gasto global refleje el peso y la importancia de la agricultura española en la Unión Europea, lo que implica que no se vea reducido e incluso que pueda mejorar ligeramente con una adecuada convergencia del nivel de ayudas medio entre los Estados miembros. En el proceso de negociación de la reforma de la PAC es esencial que se consiga que el nuevo modelo de ayudas directas tanto el pago de base como el componente verde respondan a la necesidad de la diversidad de orientaciones productivas españolas evitando que se produzcan desequilibrios territoriales y sectoriales. La clave para ello estará en la flexibilidad que la nueva reglamentación pueda otorgar para la aplicación del modelo en los distintos Estados miembros con reglas agronómicas, económicas, sociales y administrativas muy distintas. Respecto a los instrumentos de gestión de mercados se considera que las medidas propuestas son poco ambiciosas y no responden adecuadamente a la necesidad de mantener una red de seguridad que sea realmente efectiva especialmente para casos graves de crisis de mercado. Son necesarias medidas más eficaces, ágiles y automáticas que permitan el desecamiento de la intervención y el almacenamiento privado sin dilaciones innecesarias. También en el seno de la Unión Europea habría que avanzar más en las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria especialmente con todas aquellas destinadas a reforzar el poder de negociación de los productores. En este sentido deberán establecerse mecanismos claros que permitan la concentración de la oferta modificando las reglas de la competencia en el sector agroalimentario de modo que las organizaciones interprofesionales con extensión de normas las organizaciones reproductores y cooperativas puedan actuar en el mercado en defensa de los precios de productos que ofrecen agricultores y ganaderos. Asimismo será necesario introducir en el debate la necesidad de que exista una reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países dada la existencia de una fuerte asimetría muy desfavorable a las producciones europeas. Este hecho genera un doble efecto sobre la competitividad de nuestras producciones en nuestros propios mercados y sobre la salud de los consumidores ya que los sistemas de producción seguidos en los países de procedencia de los productos son mucho menos exigentes de los estándares exigidos y practicados en la Unión Europea. Respecto a la política de desarrollo rural plantearemos la conveniencia de disponer de un programa nacional que permita establecer las líneas maestras de la política de desarrollo rural en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas. Por lo que se refiere a la distribución de fondos consideramos fundamental que los nuevos criterios que se decidan para el reparto del FEADER tengan en cuenta las características económicas ambientales y sociales del medio rural español. Y resulta imprescindible contar con una dotación financiera concreta para cada pilar de la PAC con asignación fija que permita establecer claramente los niveles de cofinanciación de cada partícipe y con una atención muy especial a regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y como Galicia que pasarán a ser regiones de transición en el próximo periodo de programación y que tienen que tener una salida escalonada de los actuales niveles de apoyo que reciben de la Unión Europea. Debemos conseguir que la reforma de la PAC contenga los instrumentos precisos y la flexibilidad de aplicación en el área para España lo que nos permitirá conjugarla de forma coherente con el objetivo de fortalecimiento y vertebración de nuestro sistema agroalimentario. Señoría, las propuestas realizadas por la Comisión contienen muchos elementos sensibles para España que es necesario sopesar y evaluar en todo su alcance en vista de lo cual se ha constituido un grupo de trabajo en el seno del Ministerio compuesto por funcionarios especializados en la materia para que aborden el análisis en profundidad y establezcan las bases de una propuesta española que hay que consensuar a nivel nacional con las organizaciones agrarias con las que me he reunido y les he hecho el mismo encargo porque tampoco las organizaciones agrarias se han posicionado sobre los temas concretos de la PAC y también con las comunidades autónomas a las que les he trasladado el mismo mensaje que ya no estamos en fase de declaraciones generales sino estamos en fase de enmiendas a textos legislativos porque el Parlamento Europeo empieza sus trabajos y el Parlamento Europeo es un órgano colegislador y por lo tanto tenemos que alimentar el debate del Parlamento Europeo con una posición nacional para intentar en la primera fase parlamentaria situar las mayores prioridades españolas que podamos. En definitiva, durante este largo proceso de negociación que se ha abierto tras la presentación de las propuestas legislativas vamos a hacer todos los esfuerzos para que los textos finales den respuesta a las necesidades y retos del sector agrario alimentario español caracterizado por gran diversidad, riqueza de orientación y estructuras productivas. En este momento estamos en la fase de fijación de la posición española concretamente sobre todos los temas de la reforma son siete reglamentos muy complejos técnicamente y que hay que analizar con mucha precisión. Pero una vez aprobada la reforma cuando se apruebe el gran objetivo para la política agrario española es conseguir un acuerdo satisfactorio y equilibrado con las comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector para la aplicación en España del nuevo modelo de ayudas que constituye el asunto más sensible de la reforma. En este nuevo modelo deberá permitirnos también conseguir un sector productor fortalecido que contribuya a corregir la situación de debilidad que atravesan las explotaciones agrarias españolas y también habrá que diseñar los nuevos programas de desarrollo rural y adaptar las medidas necesarias para que el arranque de los programas se pueda hacer desde el primer año del periodo. En la aplicación de la reforma que es muy complicada técnicamente tal como está configurada en estos momentos es muy complicada para que no se produzcan disfunciones transferencias muy importantes de unos territorios a otros y unos cultivos a otros y por lo tanto va a requerir un enorme esfuerzo y un enorme consenso político y una buena negociación de la reforma pero mucho trabajo a posterior y no se los oculto señorías y espero también contar con la aportación de sus señorías en ese debate en ese momento interno español que tendremos que realizar pero en la aplicación queremos que predomina la simplificación de los trámites administrativos de manera que tengamos una PAC más sencilla y fácil de entender y vamos a pedir esfuerzos a las administraciones en este sentido porque es una de las mejores ayudas que podemos hacer al sector para incrementar su competitividad. Queremos que la aplicación de la PAC se haga en común que todas las administraciones empleen los mismos instrumentos para el tipo de procedimientos a un costo menor sin menoscabo de sus competencias ahorrando impuestos a nuestros ciudadanos. Señorías, el reparto de competencias que considera la Constitución española hace que la Administración del Estado comparta sus competencias con las administraciones de las comunidades autónomas a la hora de garantizar la alimentación de los ciudadanos y es un gobierno compartido que requiere un altísimo grado de consenso. De ahí el papel relevante de la conferencia sectorial compuesta por el ministro y los consejeros del ramo cuyos esfuerzos fundamentales se tienen que destinar en esta legislatura a proponer desarrollaciones en torno a los ejes referidos. Por ello, vamos a poner en marcha además el Consejo Coordinador para que no nos limitemos solo a las administraciones sino que nos incorporemos a toda la sociedad civil. Queremos poner en marcha el Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional compuesto por representantes de todos y cada uno de los integrantes del mismo a través de sus organizaciones de ámbito estatal, industria, medio de producción, producción y comercialización, transformación industrial, distribución y consumo. Y en este sentido, quiero decir que para disponer de elementos objetivos de representantes me propongo impulsar y desarrollar un proceso electoral de ámbito estatal que permita fijar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en los procesos de gobierno del sistema. El Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional contará con una representación de las comunidades autónomas y será la fuente de información básica para orientar el funcionamiento del sistema dada a la visión de cada parte y cuya síntesis podrá disponer de elementos con que planificar y programar actuaciones. Señoría, adicionalmente a estos organismos de integración de información y de formulación de políticas, el gobierno querría contar con la colaboración de sus señorías con todas las cuestiones que plantean esta comisión y los debates en el Pleno para alimentar este debate de modernización del medio rural español y del sistema agroalimentario. Concluyo la exposición relativa a agricultura señalando que, como resumen, estamos ante un sistema que globalmente considerado da respuesta a lo que él se espera y lo lleva haciendo en los últimos 50 años a satisfacción. Además, gracias a la calidad probada de su oferta y el desarrollo de su potencial exportador, a lo largo de estos años y en estos momentos tiene un comportamiento económico que lo convierte estratégico en la actual coyuntura. Pero que la estructura dual del sistema, con concentraciones en cabeza y cola y dispersión en la fase de producción no da lugar a un reparto justo del valor añadido de la actividad económica en este sector, lo que hace producir graves problemas tecnográficos, sociales y medioambientales a lo largo y ancho de nuestro país. En esta circunstancia, el mantenimiento y mejora de nuestro sistema agroalimentario se convierte en una necesidad para garantizar una alimentación de calidad a los ciudadanos, una ocupación del territorio más equilibrada y una conservación de los recursos naturales que evite su deterioro y una contribución significativa al empleo y a la economía nacional. Ese mantenimiento y mejora requiere actuaciones coordinadas de todos los componentes del sistema y de todas las administraciones competentes. Hacia el futuro no se trata sólo de gestionar el sistema, sino de enfrentarse decididamente a su reestructuración, fundamentalmente en el ámbito de la producción. Y para abordar esta tarea disponemos del marco legislativo de la política agraria común que tendremos que diseñar y negociar con la Comisión Europea y el Parlamento, marco que lleva aparejados importantes recursos económicos que en circunstancias como las actuales tendremos que gestionar con suma eficacia. Y a esta tarea quiero convocar a todos los agentes implicados en el mejor funcionamiento del sistema y también a sus señorías. Paso ahora a describir las líneas generales de mi departamento en materia de pesca y acuicultura. Para la elaboración de la política pesquera este gobierno parte de la premisa de que esta actividad ha de contribuir también a la recuperación económica de nuestro país. Tres ejes son los que embarcan las actuaciones que a continuación le detallaré. En primer lugar la adaptación del sector a las transformaciones del marco jurídico en que se desarrolla la actividad pesquera y en particular a la reforma de la política comunitaria de pesca. En segundo lugar la adaptación a los cambios del entorno económico en el que se desarrolla. Y por último la modificación de la estructura de nuestra organización pesquera de acuerdo con la evolución marcada por los dos ejes anteriores y dentro del espíritu de austeridad que inspira esta legislatura. El marco de regulación comunitario en el que se desarrolla la actividad pesquera se encuentra en un proceso de profunda revisión. Por ello la reforma de la política comunitaria de pesca será sin duda el principal reto inmediato que habremos de afrontar y que va a ocupar gran parte de nuestros esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea durante el presente año. La reforma alcanza a todos los ámbitos de la política comunitaria de pesquera y pretende abordar los desafíos socioeconómicos biológicos y medioambientales con un horizonte de medio y de largo plazo. Por este motivo enfocaremos nuestra aportación a la legislatura de reforma no en actitud defensiva o movilista sino con plena conciencia de las oportunidades que esta revisión presenta para mejorar la competitividad y sostenibilidad de nuestro sector a largo plazo. Varios son los elementos de la propuesta comunitaria que nos preocupan de modo especial. En primer lugar la política de supresión total de los descartes sin tener en cuenta la distribución hoy desequilibraba de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en particular en el caso de las pesquerías multipecíficas. Defenderemos la vinculación de eventuales avances hacia las reducciones propuestas de descartes al establecimiento de posibilidades de pesca nacionales acorde con la composición natural de las capturas en cada pesquería. Nos preocupa también la fijación de 2015 como plazo para la explotación de todos los stocks al nivel del rendimiento máximo sostenible RMS. En este punto apoyaremos que la consecución de tan loable objetivo no pueda ocasionar el sacrificio de las mismas flotas pesqueras a las que más largo plazo habría que beneficiar. La propuesta de reglamento base soslaya una referencia clara a la defensa del sector pesquero en cuanto tal y a su dimensión social y económica o misión cuya subsatención defenderemos. En coherencia con lo anterior solicitaremos que no se supriman los mecanismos financieros que hasta ahora han posibilitado la financiación de la política como un pesquera en particular su componente social y la adaptación de la capacidad al estado de los distintos recursos mediante la financiación de paradas temporales retiradas definitivas y mecanismos para atender situaciones de urgencia. En cuanto a la introducción de las concesiones de pesca transferibles las llamadas ITQs proponemos su idoneidad para las pesquerías de altura y gran altura y defendemos su papel en la optimización de las flotas a través de una correcta dimensión. Sin embargo su utilización no es siempre la mejor vía para el caso de la pesca de bajura y artesanal en la que los aspectos socioeconómicos nos llegan a contemplar con cautela el riesgo de desequilibrios en zonas altamente dependientes de la pesca. En lo que se respecta a la vertiente exterior de la pandemia aún pesquera exigiremos a la comisión una acción política más decidida y más comprometida tanto en las relaciones regionales de pesca como en los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con países terceros. Dados los altos estándares de conservación que la Unión Europea exige a sus Estados miembros la defensa de posiciones respetuosas con la sostenibilidad de los recursos en los citados ámbitos no puede sino contribuir a la mejora de su gestión en el contexto global. En este capítulo quiero anunciar mi compromiso con la pronta aprobación de un nuevo mandato de negociación que nos conduzca a la reanudación de la vigencia del protocolo de pesca Unión Europea Marruecos. Para paliar los efectos temporales de la suspensión de la vigencia del protocolo y tras los contactos que mantuve con la comisaria Damanaki están ya en tramitación ayudas al sector afectado de acuerdo con las disposiciones de los reglamentos estructurales comunitarios. Dichas ayudas cuyo importe anticipará mi departamento van a beneficiar a 69 buques y 661 tripulantes con una cuantía total potencial de unos 9 millones de euros. Está previsto que tras una tramitación urgente de las convocatorias para armadores y tripulantes las primeras ayudas puedan ser pagadas en la segunda mitad del mes de febrero con efectos retroactivos al 14 de diciembre que fue la fecha de salida de la flota del caladero. Del mismo modo mi departamento realizará y solicitará de la comisión todos los esfuerzos necesarios para el mantenimiento en otros acuerdos laterales de las posibilidades de pesca que nuestra flota viene utilizando o pueda en el futuro aprovechar con especial énfasis en el caso del acuerdo con Mauritania país al que pienso desplazarme a lo largo del mes de mayo para tratar de impulsar el cierre de este acuerdo. Pero además de las oportunidades que ofrecen los acuerdos de partenariado pesquero concluidos por la Unión Europea apoyaremos la internacionalización de las empresas pesqueras españolas aportando asesoramiento que favorezca su expansión. Cuanto al marco económico el objetivo general de que la pesca contribuya al crecimiento de España requiere de una visión estratégica que entere los aspectos extractivo productivo industrial y comercialización de los productos de la pesca y de la avicultura para apodar sus debilidades y explorar su potencial. Por ello mejoraremos el proceso de adopción de decisiones partiendo de un conocimiento científico de calidad gestionando los recursos de acuerdo con el mismo y promoviendo activamente una dimisión de la capacidad productiva viable y estable a largo plazo. En este sentido el primer paso será la ordenación definitiva del caladero nacional para un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en ocasiones ciertamente escasos. Para lograr dicha ordenación promoveremos siempre que sea oportuno y posible la autorregulación del sector. La ordenación de nuestras pesquerías atenderá a criterios homogéneos de sostenibilidad de la explotación pero también las características específicas de cada especie y cada caladero. Un segundo aspecto en el que mi departamento realizará a las actuaciones urgentes el establecimiento de un sistema único de control de la actividad pesquera. Como máster donde desarrollaré con este fin se va a crear una subdirección general específica en la Secretaría General de Pesca con responsabilidad en toda esta materia. El control de la actividad de nuestros grupos será una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra política pesquera ya que sólo así gozaremos de plena credibilidad ante las instituciones de la Unión Europea a la hora de defender nuestros intereses en este sector. En breve plazo comenzaremos a trabajar con la Comisión Europea para demostrar paso a paso nuestra capacidad para cumplir todas las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y consolidar así una relación basada en la confianza y en el papel protagonista de España en la pesca en el seno de la Unión Europea. Vamos a impulsar la innovación en el sector extractivo para reducir los costes de explotación y en su caso el daño no deseado en los ecosistemas marinos. Vamos a explorar mecanismos de formación ligados a la innovación tecnológica que no supongan un mayor gasto para la administración. Y vamos a promover medidas para incorporar nuevas tecnologías en la cadena de comercialización y en la industria de transformación desarrollando la normativa comunitaria en materia de control de trazabilidad de productos en coordinación con las comunidades autónomas. En el marco de la reforma de la Organización de Mercados de la Provincia Comunitaria de Pesca vamos a solicitar la equiparación de las formaciones de productores con las interprofesionales y apoyaremos los mecanismos que mejoren la información al consumidor y la transparencia en la cadena de distribución. En consulta y con el acuerdo de las prácticas interesadas estudiaremos la posibilidad de adoptar un código de buenas prácticas mediante el cual las organizaciones de productores y los distribuidores mayoristas puedan asegurarse mutuamente una relación comercial estable tanto desde el punto de vista del suministro de pescado como los precios de venta del producto. También en materia del comercio de productos pesqueros y dada nuestra condición de gran productor e importador neto vigilaremos con especial atención que la Comisión Europea sea exigente con los requisitos impuestos a las importaciones pesqueras de modo que la explotación sostenible de los recursos globales no constituya un objetivo cuyo logro haya de deberse únicamente al esfuerzo de la flota comunitaria. La Unión Europea debe jugar un papel decisivo requiriendo de los productores de esta comunitario un celo comparable al que día a día pedimos a nuestros pescadores. Desarrollaremos las disposiciones de la Ley 35 barra 2011 relativa a la regularización de embarcaciones no incluidas en el censo de flota operativa y estableceremos los procedimientos necesarios para llevarlas a término. Estudiaremos y si la situación presupuestaria lo permite impulsaremos la creación de un segundo registro en los términos permitidos por la legislación comunitaria. Permítanme detenerme un instante en la agricultura en cuyo ámbito reforzaremos la colaboración en realizaciones competentes mediante los planes nacionales de cultivo marino para aprovechar de manera coordinada sus respectivos esfuerzos investigadores y la posibilidad que ofrece la nueva propuesta de reglamento estructural de la política común pesquera en este capítulo concreto. En relación con esto último en el nuevo Fondo Europeo impulsaremos una agricultura innovadora competitiva y basada en el conocimiento y fomentaremos una actividad sostenible y eficiente en la utilización de los recursos. Por otra parte para lograr una adaptación adecuada a las transformaciones jurídicas y económicas según las líneas antes descritas mi departamento va a cometer una reorganización administrativa de la Secretaría General de Pesca basada en los siguientes principios. En primer lugar concentrar todas las competencias referidas a un mismo ámbito en unidades administrativas con un campo de actuación más amplio que el asistente en la actualidad y al mismo tiempo con un mayor grado de especialización. Con ello pretendemos evitar ineficiencias debido a la dispersión de la información y de los esfuerzos además del lógico ahorro presupuestario. Y en segundo lugar adaptar en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las especificidades de nuestro país a la estructura administrativa de las instituciones europeas competentes en materia de pesca de modo que los órganos de la Administración Española dispongan de interlocutores unívocos especialmente en la Comisión. Finalmente vamos a potenciar en la nueva estructura la actividad relativa a la dimensión económica de la actividad pesquera así como una estrecha coordinación entre gestión de recursos e investigaciones científicas sobre su situación sobre el ecosistema marino y sobre la relación entre la pesca y el medio marino. En concreto dentro de la nueva Secretaría General de Pesca se crea una Subdirección General de Control e Inspección para ejercer todas las funciones de control integral de la actividad pesquera desde la concesión de licencia de pesca al buque hasta la verificación de las notas de venta pasando por la autorización previa de importaciones para combatir la pesca ilegal no reglamentada y no autorizada. De esta manera pretendemos asegurar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias en materia de control cada vez más complejas y dependiente de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información. Al mismo tiempo un control riguroso y transparente es garantía de trato igualitario a los distintos grupos de operadores interesados y enfianza el papel de la Secretaría General de Pesca como árbitro en la ordenación del sector. La inspección pesquera va a ser una de las herramientas del citado sistema integrado de control y para su despliegue colaboraremos con otras administraciones con competencia en la materia como comunidades autónomas la Armada o la Guardia Civil. Como elemento novedoso de la nueva organización de la Secretaría General de Pesca se crea una subdirección general de protección de los recursos pesqueros a la que va a corresponder la planificación de la actividad investigadora en coordinación con otros departamentos competentes y el asesoramiento científico a la Secretaría General de Pesca a la hora de adaptar las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros en los ámbitos nacional, comunitario e internacional. En esta tarea mi departamento se va a esforzar por acercar los resultados de la investigación científica sobre el establecimiento al sector pesquero mediante una interlocución directa y continua que favorezca su comprensión de la situación biológica de sus pesquerías y de las opciones más convenientes para adaptarse a ella en cada caso. En conclusión, señorías, queremos en estos momentos aprovechar la oportunidad que nos brinda la reforma de la Playa Común de Pesca teniendo en cuenta la ventaja que supone disponer de un sector pesquero líder en el conjunto de la Unión Europea para afianzar su posición a largo plazo y preservarlo de vaivenes coyunturales. Queremos definir medidas para ello apropiadas de aplicación de las medidas comunitarias en el ámbito nacional promoviendo una explotación sostenible de los recursos como mejor garantía de la rentabilidad de las empresas y de la estabilidad social de las zonas altamente dependientes de la pesca. Y todo ello, señorías, superando visiones anticuadas que a menudo han llegado a dar prioridad a objetivos inmediatos en prejuicio de un horizonte más lejano pero más soleado. Entro ahora, señorías, en materia de medio ambiente. Empezaré por una declaración de principios. Soy de los firmemente convencidos de que la conservación del medio ambiente puede y debe ser contemplada como aliada del progreso y no como un obstáculo para el desarrollo económico y la generación de empleo. El medio ambiente no es solo un valor en sí mismo sino que puede generar riqueza de empleo si tenemos el acierto de gestionarlo adecuadamente. Y eso es lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se propone en esta legislatura. Contribuir al esfuerzo que hace este país por salir de la crisis económica gracias al medio ambiente y no a costa del medio ambiente. En este sentido, las líneas de la política que a continuación expondré estarán encaminadas a conciliar la máxima protección del rico medio ambiente al que disfrutamos con la creación de un entorno favorable al desarrollo económico y la generación de empleo. Y es que efectivamente la ecuación de sostenibilidad medioambiental no puede entenderse hoy día sin la variable económica. Solo si la política medioambiental es viable económicamente, el objetivo protector será sostenible en el tiempo. Viabilidad económica y sostenibilidad medioambiental serán, pues, las dos caras de la política que llevará a cabo este ministerio. Lo contrario, señorías, sería engañarnos de nuevo a nosotros mismos. Todos somos, sin embargo, conscientes de cualquier actividad humana, cualquier proceso productivo, consume recursos, genera emisiones y produce un impacto en su entorno. Desde este ministerio, dentro del concepto amplio desarrollo sostenible, entendemos la economía verde como aquella en que el proceso productivo es más eficiente al consumir menos recursos, generar menos emisiones y provocar menor impacto. Y nos planteamos como objetivo orientar la actividad de recuperación económica en este sentido. Provoeremos un proceso productivo con un consumo más eficiente, generador de menos emisiones y de menos impacto. Vamos a dirigir nuestros esfuerzos a favorecer la racionalización de los procedimientos, la simplificación normativa y el acercamiento de la conciliación de nuestras actuaciones con el interés de los ciudadanos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a constituir, por tanto, un punto de encuentro y colaboración con todos los actores implicados en la protección del medio ambiente, especialmente con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que tanto han contribuido a la formación de una conciencia medioambiental. En cuanto a la simplificación normativa, consideramos que resulta especialmente en el área y urgente en un ámbito como el de medio ambiente en que las normas básicas de transposición de direcidas comunitarias dictadas por el Estado se suman las diputadas adicionales de protección del medio ambiente promulgadas por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Es un hecho el que el modo en que tales competencias han sido criticadas ha dado lugar a un marco normativo que en muchos casos genera inseguridad jurídica de los ciudadanos, desincentiva la actividad económica y no consigue el objetivo último de asegurar la eficaz protección del medio ambiente y los poderes públicos tenemos el deber de remediarlo. Por ello, este ministerio va a trabajar para racionalizar la normativa básica en las materias cuya competencia tenemos atribuida. Agua, costas, calidad y evaluación ambiental, residuos, responsabilidad medioambiental, medio natural y cambio climático. Antes de informarles de las líneas concretas de actuación que conformarán nuestra política medioambiental, es mi deber, señoría, hacerles partícipe en sede parlamentaria del punto de que partimos, esto es, de la herencia que hemos recibido en los diferentes departamentos del ministerio encargado de gestionar políticas y fondos medioambientales. Y nos adelanto que nos hemos encontrado con un panorama cuanto menos preocupante y que en algunas áreas podría tener consecuencias sociales y económicas muy graves. Empezaré por el tema del agua, recursos escasos y de vital importancia para España. Según lo establecido en la directiva Marco del Agua, se debería haber terminado en el mes de diciembre de 2009 el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. Para España se han definido 25 demarcaciones, 13 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, 9 intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En total, 25 planes de los cuales hasta la fecha solo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias que ha sido Cataluña. Los demás planes todavía no están aprobados. Por ese motivo, la Comisión Europea ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento en dos puntos relevantes, el plazo de aprobación y la realización de un proceso de participación pública. Si hubiera una sentencia condenatoria, tendríamos sanciones económicas y en este momento somos el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva del Agua y la no aprobación de tales planes puede llegar incluso a comprometer inversiones realizadas con los fondos europeos o el Banco Europeo de Inversiones en materia de aguas. Por lo tanto, en materia de demarcaciones veremos un primer problema y no menor. Segundo lugar, el sistema de las desaladoras que sustentaba el abastecimiento para consumo humano y río agrícola a lo largo de la costa mediterránea. El plan suponía la construcción de 51 instalaciones. En este momento, hay 17 están en explotación y 15 en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros y precisamos otros 762 millones de euros si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas con una inversión de más de 2.426 millones. Las desaladoras que están operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada. Es decir, un 16,45% del total de 678 que tenían que estar produciendo en la actualidad. Tanto la sustitución, la modificación del plan hidrológico nacional y la sustitución por desaladoras lo que está en este momento lo que supone es que solamente tenemos un 16,45% de lo que teníamos que estar produciendo que solamente están 17 en explotación, 15 en construcción y las otras ni se han iniciado. Panorama, además de todo esto, de este factor negativo en cuanto a la eficacia en la gestión de la inversión pública, el coste de producción por metro cúbico que es de 1,1 euros metro cúbico en el caso del regadío que es uno de los usos básicos previstos en el plan de desaladoras es muy superior a lo que puede soportar los costos del sector que se sitúan en un 0,30 euros metro cúbico como máximo y por lo tanto para hacer viable el uso de las desaladoras hay que acudir a una cadena de subvenciones encubiertas porque si no los agricultores no demandan el agua de la desaladora al no poder costear sus costos. Algunas de las desaladoras ya terminadas ni siquiera pueden entrar al servicio al 100% porque carecen de licencias les falta conexión a la red de agua potable u otras razones. Verán ustedes que es cierta una situación complicada. Es cierto que la técnica de desalación se ha demostrado muy útil en medios muy áridos cercanos a la costa o en aguas salobres y con bajos aportes hídricos pero medioambientalmente es muy dudosamente sostenible como base del abastecimiento por su alto consumo energético y los efluentes de alta concentración salina que generan. Por otra parte España tiene otros dos expedientes sancionadores abiertos por incumplimiento de la directiva 91-207 que hace referencia a la calidad de aguas mediante depuración. Las actuaciones de esta materia están recogidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas cuya ejecución está tan retrasada cada lugar a dos procedimientos sancionadores uno de depuración de aguas residuales en no normales y otro de aguas residuales en zonas sensibles. En el primero de estos expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse y respecto del segundo dentro de las demás zonas sensibles nos piden que construyamos 39 instalaciones depuradoras para minimizar los daños de fluentes urbanos en áreas de calidad ambiental que limitan a núcleos de población. Y finalmente hemos referido a requerimientos de información por parte de la comisión sobre aglomeraciones entre 2.000 aglomeraciones urbanas entre 2.000 y 15.000 habitantes con deficiencias en el cumplimiento de la directiva que afecta a 912 núcleos afectados con deficiente recogida de aguas residuales con mala depuración. Y estamos en el albur de la apertura de otro expediente sancionado. En relación con las sociedades de agua que fueron creadas para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz en la actualidad operan cuatro Aquanorte, Aquasur, Acuaebro y Aquamed. Todas presentan idéntico fundamento y objetivo distinguándose por su ámbito territorial. Fueron creadas para realizar inversiones solicitadas mediante encomienda de gestión por el ministerio y para financiarse con recursos propios. Aportaciones de capital del departamento, fondos de la Unión Europea, FEDERI, fondos de cohesión y luego las reversiones de los usuarios en forma de cárrones. El problema es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaben las obras y hemos comprobado que en alguna sociedad se han realizado inversiones por encima de los recursos propios. Más de 4.000 millones de euros contando con 1.652 millones de euros y sin disponer de los ingresos debidos a otras fuentes de financiación, lo cual supone dejar a las sociedades en una situación que el derecho mercantil tipifica con toda nitidez. Y en este momento necesitamos a corto plazo 800 millones de euros de financiación para poner en explotación algunas inversiones. En cuanto al plan especial del Alto Guadiana aprobado mediante el Real Decreto 13-2008 fijaba las inversiones en la comarca del Alto Guadiana que habían generado algunas expectativas que no se han cumplido. Proponía inversiones de 2.800 millones para el periodo 2008-2015 y más de 2.400 para el 2016-2027. Es verdad que necesitamos reordenar el uso sostenible de Acuífero 23 y afrontar la modificación de los usos de explotaciones de aguas subterráneas existentes, pero mediante acciones eficaces que sean coherentes con las disponibilidades presupuestarias existentes. La promesa incumplida en dicho plan de regularizar 8.000 pozos ilegales también ha supuesto otra desilusión para los agricultores en la zona que va a dificultar la ordenación hidráulica del Alto Guadiana y esta situación se ve agravada por la firma de convenios de cuantías elevadas sin reserva presupuestaria por parte de los organismos de cuenca responsables. En resumen, esta es la situación en que partimos en materia de agua. Paso ahora a referirme al cambio climático. El año 2006 se diseñó la senda para cumplir el protocolo de Kioto situándose entonces nuestras emisiones en cerca de un 50% por encima de las emisiones del año base Kioto 1990. El objetivo de Kioto sabe usted que era 15% y el gobierno planteó reducirlas hasta un 37% mediante el uso de mecanismos de flexibilidad previstos en el protocolo, esto es comprando créditos. Suponía que tenían que comprar 159 millones de unidades en el exterior. Los datos de emisiones en lo que llevamos de periodo de Kioto reflejan si se ven fríamente un escenario aparentemente mejor que el previsto porque las emisiones se han situado en un más 38% en el 2008 con encima del objetivo del gobierno 37 en un más 26% en el 2009 y un más 21,9% en los últimos 2000 días. La media del trienio es un más 29%. Si comparamos con Kioto estamos un 14% todavía sobre el objetivo de Kioto. Es decir, si el objetivo era no superar en un 37% y en el 29% aparentemente estamos en un buen camino para el protocolo pero si comparamos con Kioto 15% por las situaciones que estamos como media en los últimos años en un 29%. Sin embargo, estos datos globales esconden una realidad mucho más compleja porque las emisiones se han reducido mucho más en los sectores industriales y de generación de energía por el efecto de la asedulación de la crisis económica las cementeras están paradas muchas centrales no funcionan que estos están sujetos al comercio de derechos de emisión que en el resto de sectores los sectores difusos transporte residencial residuos que son los que son responsabilidad del gobierno comunidades autónomas y ayuntamientos cuando el anterior ejecutivo decidió la estrategia de cumplimiento repartió las unidades disponibles y por lo tanto la responsabilidad entre las instalaciones a las que le asignaba el 45% y el gobierno al que le asignaba el 55% y los sectores industriales y eléctricos recibieron 152 millones de derechos anuales solo han consumido en 2010 121 millones la diferencia se ha vendido en el mercado con pingües beneficios es decir los sectores que han reducido los sectores industriales y eléctricos han tenido menos actividad económica han tenido menos emisiones tenían muchos derechos asignados les han sobrado derechos los derechos los han situado en el mercado y alguna instalación industrial está abierta simplemente para justificar la posibilidad de conservar los derechos y venderlos en el mercado claro para el resto de sectores el gobierno disponía de 180 millones de unidades al año y las emisiones difusas que es donde tenemos el problema han sido de 231 millones en 2010 228 millones en 2009 y 239 millones en 2008 al gobierno le faltan muchos derechos y aunque se nos diga que aparentemente las emisiones están en el 21,9% y muy por debajo el 37% lo cierto es que para cumplir Kioto necesitaremos comprar no solo los 159 millones de unidades previstos por el anterior gobierno sino mucho más con lo cual la situación es ciertamente preocupante además las proyecciones que nos hemos encontrado establecen un escenario de cumplimiento a 2020 que serían alcanzadas según se decía exactamente mediante la aplicación de la ley de economía sostenible que es una ley que como saben señorías no tiene medidas concretas y con un escenario del cálculo en que los datos del PIB utilizados eran del 1,31 para 2012 del 2,49 para 2013 y del 2,71 con lo cual eran 2011, 1,31 2012, 2,49 y 2013, 2,71 tratos de crecimiento del PIB que en este momento pues son cuanto menos cuestionables parece por tanto evidente que es necesario realizar nuevas previsiones con nuevos datos de PIB ajustados a la realidad viendo cual es el posible crecimiento de nuestra comunidad de los sectores energéticos del transporte en un contexto de bajo crecimiento y con un conocimiento de los beneficios de reducción que nos van a aportar las medidas concretas que pongamos en marcha de otro modo corremos el riesgo de gastar muchos fondos públicos en la compra de derechos de emisión para cumplir con Kioto que no responden a datos fiables la reducción de emisiones creada por la crisis y el descenso de actividad no puede ser nuestro punto de partida ni un motivo de satisfacción porque lamentablemente pese al descenso de emisiones constatado en los últimos años seguimos alejados del cumplimiento de objetivos de Kioto y por lo tanto tenemos que seguir adquiriendo derechos de emisión en el mercado en los últimos cinco años y para cumplir con el primer periodo de Kioto España ha invertido con presupuesto el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente en torno a 750 millones de euros en mecanismos de flexibilidad tanto en los llamados mecanismos de proyectos a través de fondos de carbono de instituciones financieras internacionales donde hemos invertido 426 millones de euros como a través de compraventas con países que son parte del protocolo 341 millones de euros y con los datos disponibles hoy que será necesario entre 2012 y 2014 y la rendición de cuentas en el 2015 adquirir como mínimo 67 millones de unidades adicionales en un entorno económico de fuertes restricciones y puede que sean más las unidades en resumen aunque las cifras globales de emisiones de los últimos años reflejan una deseable reducción lo cierto que no se ha habido reducción suficiente en los sectores de que responde directamente el Estado difuso y ese esfuerzo tendremos que hacerlo a partir de ahora porque nuestro objetivo es cumplir los compromisos asumidos por España en materia de cambio climático en la esfera internacional y comunitaria y ello a pesar de la grave situación económica por la que atravisa nuestro país en materia de evaluación ambiental y medio natural nos encontramos con un complejo y desordenado marco normativo en el que se superponen normas comunitarias estatales, autonómicas y locales con planes y programas ambientales a menudo descoordinados dictados en distintos momentos y atendiendo a distintas circunstancias así sobre una misma hectárea del territorio español pueden coexistir distintas figuras de protección que pueden llegar a ser contradictorias y que determinan en última instancia que se desconozca las actividades que resultan realmente compatibles con la protección del medio este complejo escenario normativo lejos de suponer una mayor protección ambiental genera una gran inseguridad jurídica e incrementa las trabas administrativas de forma que se ralentizan y paralizan los expedientes administrativos y se dificulta el desarrollo de actividades y la generación de empleo buena prueba de ello es el elevado número de expedientes en tramitación en el ministerio en materia de evaluación ambiental hay 1.133 proyectos de evaluación la mayor parte de los cuales se iniciaron entre los años 2004 y 2010 o procedimientos que están paralizados en otras administraciones por falta de coordinación y armonización en materia ambiental para finalizar con el diagnóstico de la situación de partida tenemos que hablar de nuestras costas la ley de costas de 1988 su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia en seguridad jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa son manifestaciones de esta aplicación deficiente la ley entre otras la acumulación de expedientes y el reconocimiento de derechos sin resolver los aparentes de cambio de criterios en la comisión de las playas que han llenado de inquietud y inseguridad a los representantes del sector hostelero o el deslinda administrativo del dominio público marítimo terrestre incompleto y muchas veces acusado de caprichoso y arbitrario la controversia ha traspasado nuestras fronteras y ha llevado al Parlamento Europeo pedir revisar urgentemente y en su caso modificar la ley de costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de vivienda en aquellos que poseen pequeñas parcelas zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero pues bien partiendo de la situación que he tratado de describir de forma resumida les informo a continuación de las acciones que nos proponemos desarrollar para racionalizar y clarificar la política medioambiental y de integrarla en el proceso de crecimiento y recuperación económica empezaré por la política y gestión del agua la política y gestión del agua tendrá como finalidad prioritaria garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional y el suministro se entiende de modo integral considerando tanto las necesidades humanas como las propias del mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua al mismo tiempo el agua supone un elemento vertebrador territorial y como tal necesita la gestión solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de las distintas regiones españolas este carácter integral y vertebrador exige una gestión unificada y coordinada en este sentido en este sentido es necesario marcar una relación jerárquica clara entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua tenemos que mejorar la coordinación legal económica y de planificación entre la dirección general del agua las confederaciones y las sociedades del agua por ello es necesario dejar claro el reparto de responsabilidades de modo que los actuales presidentes de las entidades de las condiciones geográficas tendrán consideración de subdirectores generales dependientes del secretario de estado y del director general del agua asimismo las sociedades de agua van a revisar las encomiendas de gestión recibidas en el pasado y necesitarán de la aprobación de la dirección del agua en sus nuevas inversiones y cuentas anuales en materia de legislación y normativa de aguas abordaremos de forma rápida algunos aspectos que la actual ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico han quedado desfasados e impiden una toma de decisiones eficaz las modificaciones que se proponen quieren dejar claro que la función de policía del dominio público hidráulico es de competencia estatal según la sentida constitucional 30-2011 que declaró y que tiene nulo el artículo 51 del estatuto de autonomía de Andalucía sin perjuicio de la corresponsabilidad de las comunidades autónomas frente a las sanciones por procedimientos infractores en materia de agua asimismo se va a establecer un sistema de cálculo de sanciones sobre afecciones al dominio público hidráulico claro y preciso con el rango normativo apropiado y que evite la inseguridad y la arbitrariedad con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad de calidad con el acuerdo de apoyo solidario de todas las comunidades autónomas abordaremos la puesta en marcha de un pacto nacional del agua este pacto será de larga duración tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos este nuevo plan hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la suficiente gestión del recurso el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso finalmente debemos explorar la creación de mercados transparentes con los derechos del agua ya existentes el uso sostenible del agua exige alcanzar el 100% de la depuración de las aguas este objetivo supondrá el cumplimiento de la directiva 91271 y la desaparición de los proyectos sancionadores en curso para ello vamos a ejecutar 23 actuaciones depuradoras o conectores en ciudades grandes o en zonas de minerales normales 39 en zonas ambientalmente sensibles y actuaciones en gran parte de las más de 912 aglomeraciones menores la infraestructura de saneamiento son por tanto la inversión prioritaria en la dirección general del agua hasta conseguir este objetivo la situación actual con fuerte eliminación presupuestaria necesita una mayor coordinación entre los entes inversores y una priorización de las inversiones la depuración combinada con la reutilización supone una oportunidad para generar nuevos recursos hídricos nos proponemos aumentar el volumen empleado actualmente hasta llegar a los 650 hectómetros cúbicos años de agua reutilizada la institución de agua fresca por reciclada conllevará una mejora de calidad del caudal circulante y asegurará el mantenimiento de caudales ecológicos y humedales en los cursos bajos dispondremos de uso del agua reciclada como aporte complementario al caudal disponible como dije al principio la directiva marco del agua preveía que en 2009 todos los estados miembros habrían elaborado y aprobado los planes de cuenca para cada una de las demarcaciones de los estados miembros los largos procedimientos de información pública y las negociaciones y mala coordinación entre los distintos actores del territorio regantes sindicatos asociaciones usuarios y distintos niveles de gobierno en materia de aguas han llevado a una situación de lentitud y inoperancia la nueva estructura de gestión y decisión más coordinada entre dirección del agua y confederaciones debe redundar en una agilización y finalización de los planes es nuestra competencia la elaboración y tramitación de los planes de cuencas intercomunitarias mientras que las comunidades autónomas elaboraron las intracomunitarias nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los planes de demarcación hidrográfica intercomunitarios en el mínimo plazo posible y a ser posible antes de que termine el año 2013 y apoyar a las comunidades autónomas en la redacción de aprobación de los planes que están bajo su competencia y responsabilidad un caso particular será el plan especial del acto Guadiana la responsabilidad de la gestión ordenada del acuífero 23 y el mantenimiento sostenible de la actividad de ecosistemas nos exigen actuar de forma consciente sin generar falsas expectativas y rindiendo resultados concretos por eso vamos a revisar este plan y vamos a desarrollar con la confedición del Guadiana y con la adición del agua nuevas actuaciones en este sector teniendo en cuenta las necesidades sociales regularizando las situaciones subterráneas de conformidad con la capacidad de carga del acuífero y fomentando el uso sostenible del agua en materia de cambio climático uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy resulta evidente la necesidad de políticas que tiendan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que fomenten la adaptación al cambio climático en todos los sectores de nuestra sociedad sin embargo dada la situación de extrema gravedad de la economía española en estos momentos es fundamental valorizar y priorizar los planes y medidas a desarrollar en función de su impacto en el empleo y en el crecimiento económico la Unión Europea ha mostrado un liderazgo claro en la lucha contra el cambio climático en los últimos años y ha hecho un esfuerzo notable al que España se ha sumado los compromisos asumidos para el periodo 2008 y 2012 en el marco del protocolo de Kioto y para 2020 en el llamado paquete de energía y cambio climático nos obligan a continuar trabajando seriamente en estos aspectos respecto al cumplimiento del protocolo de Kioto ya he señalado que la base de la situación real de partida en esta legislatura es en base a las primeras informaciones que tenemos peor de lo esperado tenemos la foto fija sobre el objetivo de compraventa de derechos de Kioto objetivo que se estableció en 2006 que debemos actualizar nos falta información ajustada a la realidad sobre las proyecciones de emisiones en 2011 y 2012 proyecciones hechas sobre los actuales datos de crecimiento del PIB y sobre otras variables necesarias para calcular el déficit real de cumplimiento esa por lo tanto será la primera actuación a cometer por mi departamento en este ámbito además el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente va a desarrollar un conjunto de iniciativas adecuadas a las actuales circunstancias económicas que permitan reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero cumplir compromisos internacionales y salvaguardar los objetivos prioritarios del gobierno que son la creación de empleo y la reactivación económica así las medidas que a partir de ahora empezamos a estudiar deberán analizarse teniendo en cuenta su beneficio ambiental su coste y su capacidad de generación de empleo y de actividad económica para priorizar aquellas más efectivas con los recursos disponibles por encima de todo nos comprometemos a hacer un uso eficiente de los recursos económicos que disponemos en favor del medio ambiente un pilar clave de la política de reducción de emisiones seguirá siendo el régimen de comercio de derechos de emisión que ya abarca más de un millar de instalaciones industriales y de generación de energía en nuestro país que acaba de extenderse a la aviación vamos a llevar a cabo en los próximos meses las actuaciones necesarias para que España esté lista para la tercera fase de este régimen que se inicia en 2013 a lo largo de 2012 tenemos que proceder a la aprobación de la asignación de derechos que corresponde a instalaciones industriales así como la puesta en marcha junto a la comisión de los miembros de los mecanismos que nos permitan subastar parte de los derechos de emisión como exige la normativa europea por otra parte en lo que atañan los mercados de carbono somos conscientes de que para cumplir los compromisos asumidos por España en el marco del protocolo de Kioto a corto plazo vamos a tener que acudir a estos mercados y adquirir permisos de emisión queremos sin embargo orientar adecuadamente nuestras estrategias de compra de unidades de modo que en lo posible este esfuerzo revierta en un apoyo a las empresas españolas en algunos casos líderes en su sector a nivel mundial para penetrar en nuevos mercados o consolidar su posición en campos como las energías renovables la gestión de residuos o el transporte eficiente en este sentido el fondo de carbono de este ministerio nos ofrece interesantes posibilidades para flexibilizar nuestra política de adquisición de derechos mediante este fondo vamos a impulsar el desarrollo de proyectos en España proyectos clima de modo que retribuidamos de moda efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero que estos proyectos eviten en los sectores difusos es decir el fondo va a adquirir reducciones de emisiones adecuadamente verificadas aportando una parte de la financiación necesaria para que éstas salgan adelante se tratará pues de emplear los recursos de los que dispongamos para impulsar iniciativas que en determinados sectores constituyan el embrión de la generación de actividad económica y empleo con una actividad limpia y baja en carbono con ello lograremos no solo mitigar la mitigación del cambio climático en nuestro país sino también generar actividad económica y empleo dentro de nuestras fronteras pero sin duda el mayor reto lo tenemos en conseguir reducir las emisiones que proceden de los sectores difusos a nivel nacional como por ejemplo el transporte que genera casi el 24% de las emisiones y la edificación que supone el 30% de las emisiones de CO2 y dado el carácter transversal de los sectores difusos será imprescindible mejorar la cooperación entre el ministerio y las administraciones involucrar a todos comunidades autónomas ayuntamientos reglaciones y ciudadanos porque en esa tarea su colaboración es imprescindible en este marco el cambio climático debe ir de la mano de la eficiencia energética por ello será fundamental promover políticas de ahorro y eficiencia energética que puedan contribuir a reducir el consumo de energía y reducir nuestras emisiones en las propias competencias del ministerio estamos convencidos que hay potencial para aprovechar la riqueza de nuestros sistemas agrícolas ganaderos y de nuestro sector forestal y en este sentido vamos a potenciar el papel de los bosques como sumideros de carbono mediante la creación y mejora de las masas forestales existentes impulsando a su vez la selvicultura y una gestión forestal eficiente lo que va a propiciar una explotación racional de la biomasa forestal como recurso energético mejoraremos la colaboración de millones propietarios públicos y privados y empresas y a este respecto queremos involucrar al sector privado en el apoyo a actuaciones de reforestación pero también de acuerdo con otros departamentos del gobierno vamos a trabajar para introducir objetivos sectoriales a nivel nacional políticas activas que permitan reducir nuestras emisiones en sectores difusos sobre todo en el sector residencial y transporte impulsando la rehabilitación de viviendas con especial atención a aislamientos calefacciones y aire acondicionados buscando la mayor eficiencia energética en los edificios avanzando en la certificación energética de edificios apoyando y coordinando los planes de movilidad urbana de las grandes ciudades estableciendo planes de movilidad en grandes empresas que faciliten el uso del transporte público comunes para los empleados impulsando el uso de abonos de transporte por parte de las empresas e impulsando en el sector de automóvil el desarrollo de vehículos limpios apoyando el ferrocarril para el transporte de mercancías solamente estamos en torno al 3% de transporte de mercancías por ferrocarril deberíamos llegar al menos a la media europea que es el 10% incentivando a las empresas para que calculen su huella de carbono y establezcan planes propios de reducción de la misma planes que además reducirán sus consumos de energía pues irán unidos a la mejora de eficiencia energética en materia de evaluación ambiental acometeremos diversas actuaciones encaminadas a simplificar y racionalizar el marco normativo ambiental existente y agilizar procedimientos de objetivo por lo que se refiere al primer aspecto acometeremos la revisión y desarrollo de la normativa básica estatal principal objetivo es simplificar los procedimientos siempre con respecto a las garantías ambientales que resulten exigibles entre otras medidas la revisión va a suponer la coordinación de evaluación de planes y programas con los proyectos incluidos en su desarrollo de forma que se eviten duplicidades la definición precisa de los plazos para la tramitación de evaluación de planes y programas el establecimiento de un procedimiento claro que permita la validación de las declaraciones de impacto ambiental que se consideren caducadas con el fin de adaptarlas a las circunstancias presentes la puesta en marcha de procedimientos de evaluación ambiental abreviados para proyectos de escasa entidad o que deban ser evaluados por exigir la legislación autonómica y la definición de la convención para evaluar proyectos que estén en discusión entre comunidades autónomas y Administración General del Estado en este ámbito resulta especialmente relevante la participación activa en los procesos de revisión de la legislación comunitaria ya que la comisión y muchos Estados miembros están planteando la necesidad de tal revisión como una prioridad este esfuerzo hay que coordinarlo en comunidades autónomas para que sus procesos de evaluación converjan en la línea de simplificación y racionalización que vamos a implantar en el ámbito estatal además estamos realizando unas revisiones exhaustivas de los expedientes de ambientación en el Ministerio en materia de evaluación ambiental para realizar su resolución para mejorar las cifras de expedientes de ambientación a las que antes me referido resulta pedido acortar los plazos se estima que la duración de la mayor parte de los proyectos de evaluación de impacto ambiental la duración oscila entre los 24 y 36 meses y hay proyectos que se han alargado más de 8 años para mejorar estas cifras estamos trabajando en determinar la información que deben contener los documentos ambientales que debe preparar el promotor coordinar la obtención de informes que deben ser emitidos por partes de administraciones públicas y agilizar los trámites que deben ser realizados por los órganos sustantivos finalmente agilizaremos en el ámbito de evaluación ambiental tras fronteriza los mecanismos de intermecambio de información fijados en los protocolos como el del año 2008 con la República de Portugal para resolver el menor plazo de tiempo y recogiendo todas las operaciones que se puedan plantear en lo que se refiere a calidad del aire su mejora constituye nuestros grandes retos con este objetivo vamos a desarrollar y revisar la ley 34-2007 de calidad de aire y protección de la atmósfera en los aspectos referentes a la evaluación y gestión de la calidad del aire que implementaremos la directiva 2008-50 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa vamos a revisar el plan nacional de mejora y calidad del aire aprobado sin contar con el largo consenso de todas las administraciones públicas encargadas de aplicarlo sin previsión de plazos de ejecución y sin valorar en profundidad económicamente el coste de adoptar dichas medidas en este ámbito se deben establecer objetivos realistas que puedan ser cumplidos para ello vamos a impulsar la coordinación con el resto de decisiones públicas implicadas al resultar esencial la puesta en común de objetivos con las comunidades autónomas y con las entidades locales su opinión es imprescindible para revisar las medidas que se puedan adoptar de forma eficiente en este ámbito en esta misma línea vamos a trabajar en el desarrollo de los protocolos de revisión de ubicación de estaciones guías de calidad para estaciones de medida y recomendaciones para sistemas de monitorización de forma que se disponga de una información completa y exhaustiva que permita adoptar las decisiones más correctas disponiendo de todos los juicios de valor necesario por su parte con el fin de facilitar el mejor acceso a la información mejoraremos las plataformas de comunicación así mismo desarrollaremos el sistema español de información vigilancia y prevención de contaminación atmosférica existente para hacerlo más eficaz y útil vamos a proceder a la integración de los regímenes de intervención administrativos permisos y registros derivados de la normativa de calidad ambiental el objetivo es disponer de una única norma que regule los procesos de autorización o registro de las instalaciones susceptibles de generar problemas de calidad ambiental evitando así exigir varias autorizaciones y registros al mismo titular todo ello manteniendo los estándares de calidad ambiental en esa misma línea vamos a racionalizar integrar y unificar las obligaciones de información de las instalaciones derivadas de la normativa de calidad ambiental para evitar duplicidades costes innecesarios e incoherencias materia de protección frente al ruido fijaremos objetivos de calidad acústica y zonificación de áreas y mejoraremos el sistema básico de información sobre contaminación acústica cuanto al medio ambiente industrial vamos a impulsar la constitución de un órgano de coordinación mixto con las autoridades y colaboraremos con los ministerios competentes en la materia para mejorar la eficacia en la gestión de los productos químicos incluidos en los reglamentos de la Unión Europea relativos al registro a la evaluación de autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas y sobre la clasificación el ticado y envasado de sustancias y mezclas que lo modifica vamos a también a fomentar los acuerdos voluntarios con la industria en temas medioambientales como instrumentos adicionales para incentivar actuaciones respetuosas con el medio ambiente estos acuerdos tienen una aceptación muy alta entre las partes implicadas y suponen un claro ejemplo de conciliación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico la prevención en la generación de residuos y su correcta gestión constituyen elementos clave de la protección del medio ambiente al tiempo que contribuyen a la consecución de objetivos de calidad ambiental y a minimizar la utilización de los recursos naturales y materias primas el reto que tenemos es aprovechar los recursos contenidos en los residuos máxime cuando la escasez de materias primas es una realidad en muchos sectores y en muchos casos los residuos constituyen la principal fuente de materia prima para nuestras industrias vamos a simplificar e integrar la normativa aplicable en materia de residuos para aclarar conceptos y limitar trámites innecesarios y evitar la dispersión de regímenes con el objetivo de mejorar la gestión de residuos en España y alcanzar en 2020 los objetivos que marca la legislación europea sin imponer sistemas cuya implantación carezca de justificación económica y ambiental de nuevo la aplicación armonizada de la normativa en materia de residuos exige la coordinación con las comunidades autónomas para lo cual en las próximas semanas vamos a convocar la primera reunión de la comisión de coordinación prevista en la ley de residuos y suelos contaminados esta comisión a la que vamos a dotar de un funcionamiento ágil va a fortalecer la colaboración entre visiones públicas y facilitar la participación de los agentes económicos y sociales a través de los grupos de trabajos específicos para temas de especial relevancia que se identifiquen en el seno de la comisión por otro lado incorporaremos en el ordenamiento jurídico interno la normativa comunitaria relativa a la incineración y vertido de residuos procederemos a la modificación de la normativa relativa a la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero para incorporar y desarrollar la normativa comunitaria relativa a los procedimientos y criterios de admisión de residuos en vertedero y para simplificar y agilizar trámites y procedimientos administrativos en materia de residuos vamos a desarrollar el registro de producción y gestión de residuos mediante una plataforma de intercambio de información que permitirá ahorrar esfuerzos y recursos facilitará el control la vigilancia e inspección y acordaremos con las comunidades autónomas el contenido y funcionamiento del registro vamos a mejorar la información en materia de residuos especial atención tendrá el desarrollo de medidas de armonización de la información para posibilitar su tramitación electrónica y permitir su utilización por todas las instancias administrativas para facilitar la relación del ciudadano con la administración impulsaremos la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y trabajaremos junto con las comunidades autónomas en una tramitación aplicable en todo el territorio del Estado cuanto a suelos contaminados la prevención de la contaminación en la puesta en marcha de acciones correctoras serán los ejes prioritarios haremos un inventario nacional de suelos contaminados integrando los inventarios de comunidades autónomas y procedemos a la revisión del real decreto relativo a suelos contaminados señorías la protección efectiva del medio natural ese importante patrimonio que atesora España es una prioridad de este gobierno creemos que esta protección es perfectamente compatible con el disfruto y aprovechamiento de este patrimonio sin detrimento de sus valores ambientales vamos a simplificar racionalizar y ordenar la regulación de los espacios naturales para lo que resulta preciso una revisión de la normativa básica estatal esta normativa estatal unida al complejo entramado de normas autonómicas planes y decides distados en distintos ámbitos y momentos temporales ha llevado a que sobre un mismo espacio físico se superpongan múltiples figuras de protección a menudo descoordinadas entre sí lo cual no contribuye precisamente a preservar los valores ambientales del lugar la revisión que vamos a cometer tiene por tanto como objetivo fundamental aclarar la protección que se debe dispersar a cada espacio para lo que resulta preciso ordenar y simplificar los instrumentos en que se establecen las actividades que resultan compatibles con los valores ambientales del espacio en cuestión esta revisión vendrá acompañada de una estrecha coordinación con las comunidades autónomas destinatarias en muchas ocasiones de las obligaciones impuestas por la normativa dictada por el Estado en relación a la red Natura 2000 la red ecológica más extensa de Europa impulsaremos la declaración de las zonas de especial conservación por parte de las comunidades autónomas su importancia se pone manifiesto por el hecho de que en España el 27% del territorio terrestre pertenece a dicha red y de la totalidad de la red Natura 2000 europea el 19% del territorio está en nuestro país tenemos que poner en valor el hecho de que España tenga este peso específico en materia de protección de biodiversidad y conservación de la naturaleza otra de las apuestas de esta legislatura es conseguir en coordinación con las comunidades autónomas una mejora en la gestión y coherencia de la red de parques nacionales para lo que vamos a reforzar el papel del Estado a la vista de la propuesta hecha por las comunidades de Madrid y Castilla y León de declaración del Parque Nacional de las Cumples de Guadarrama pretendemos poner en marcha todos los procedimientos establecidos en la ley de parques nacionales para dotar a la red nacional de un nuevo espacio de alto valor natural promoveremos la puesta en marcha de los espacios naturales facilitando su uso y disfrute estoy convencido de que el turismo rural y naturaleza tiene un gran potencial para el desarrollo económico de nuestro país no en vano somos uno de los países europeos con mayor biodiversidad para promoverlo vamos a abordar políticas que permitan compatibilizar turismo y biodiversidad tales como las de potencial del turismo de los humedales por el beneficio que aporta a nivel local y nacional a las personas de la vida silvestre la mejora de la biodiversidad implica también la conservación de las especies tenemos la firme voluntad de racionalizar la protección que se ha dispensado a distintas especies que merecen protección revisando aquellos casos en que resulten precisas las disposiciones aprobadas en particular y por lo que se refiere a la reacción aprobada normativa por la que se regula el listado y catálogo de especies exóticas invasoras vamos a buscar fórmulas para solucionar las cuestiones que la aplicación de esta norma está suscitando desarrollaremos las experiencias adquiridas en prevención de daños causados por la fauna silvestre en los aprovechamientos agrarios así como el riesgo de transmisión de enfermedades a la ganadería motivo de preocupación de parte de nuestro sector agrícola con especial atención valoramos la gestión cinegética y pesquera como importante elemento de desarrollo económico de España y herramienta clave para la conservación del patrimonio natural además dentro de las actividades a realizar en materia de medio natural debo hacer pensiones aquellas que promoveremos a través de la Fundación Biodiversidad entre las que destacan la impulsar la dinamización económica y creación de empleo en el sector ambiental reforzando las actuaciones del programa Emplea Verde que este año ya va a comprometer más de 10 millones de euros en esta convocatoria estimularemos la capacidad emprendedora potenciando la red de emprendedores de la Fundación en el marco del proyecto Red Emprendedor Verde en el ámbito de la labor realizada para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad trabajaremos en proyectos de conservación de especies amenazadas emblemáticas como el oso pardo o el urobayo cantábrico actuando no solo en la mejora de su hábitat sino también en el control de sus amenazas y en la comunicación a la sociedad del valor que representa en cuanto a la gestión de espacios daremos especial atención a la gestión de humedales y a la conservación del medio marino y a través del proyecto Life Massim de Mares trabajaremos en conseguir la declaración de nuevas zonas marinas protegidas mediante su exclusión en la ROT Natura 2000 En todas sus actuaciones la Fundación Biodiversidad va a trabajar en la sensibilización como vía para implicar a la sociedad en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad así como en la generación de capacidad a través de iniciativas de formación Vamos también a revisar la ley de responsabilidad medioambiental de acuerdo con lo previsto en la directiva comunitaria para establecer que la obligación de constitución de una garantía financiera con la que hacer frente a las medidas reparadoras necesarias en caso de accidente grave solo afecta a los operadores que nos daría precisar de ese mecanismo y vamos a simplificar el procedimiento de determinación de esta garantía sustituyendo trámites de verificación por la declaración responsable del operador Vamos a trabajar en la simplificación de la tramitación del expediente medioambiental de forma que dispongamos de un procedimiento de actuación claro y sencillo con el que hacer frente desde el primer momento al deterioro medioambiental por lo que se refiere a la protección de nuestras costas estamos estudiando en profundidad la reforma de la normativa sobre protección del dominio público marítimo terrestre se trata de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica España disfruta de una gran longitud de costa de gran valor medioambiental y con una importante variedad de ecosistemas que es necesario preservar y estos bienes partiendo de su titularidad pública constitucionalmente garantizada se presentan como espacio idóneo para el desarrollo de actividades económicas generadoras de riqueza y empleo la ley 22 barra 1988 22 de julio de costas se publicó con la finalidad de poner fin según rezaba su siguiente motivo a la destrucción y privatización del litoral que estaba apareciendo en España transcurridos más de 23 años desde la promulgación de esta ley parece oportuno acometer una reforma con dos objetivos por un lado mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y por otro hacer compatible la protección de este espacio natural con una actividad económica que nos ayude a superar la gran crisis económica que sufre nuestro país pero es que además la degradación de la costa ha continuado en parte en estos años lo que demuestra que frenar la actividad económica en el litoral por sí solo no garantiza su conservación al contrario defendemos que una adecuada ordenación de la actividad económica en el dominio público marítimo puede contribuir a su conservación por ello estamos estudiando en primer lugar la posibilidad de aumentar el plazo de concesiones aproximando la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público como las de aguas y las de patrimonio y acciones públicas saben ustedes que a partir de 2018 comenzarán a expirar los plazos concesionales de 30 años previstos en la ley creo que es el momento de abordar el estudio de esta situación fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo una conflictibilidad que sería de otra manera inevitable y así mismo vamos a analizar los requisitos para la región de determinadas obras necesarias para tratar de sentir utilidad las ocupaciones y aún para el mantenimiento y conservación del estado del propio litoral así como la posibilidad de transmisión de ciertos derechos de ocupación en estos espacios considero necesaria la introducción de mecanismos de coordinación entre las admisiones públicas que respetando el reparto competencial consagrado en la constitución garanticen de modo sostenible la alegría de actividad turística en la zona litoral a menudo entorpecida por la complejidad y falta de coordinación entre poderes públicos en materia de deslinde administrativo vamos a estudiar con el máximo rigor los criterios técnicos y jurídicos con la regla a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público meritivo terrestre y su relación con el registro de la propiedad así como los expedientes de los recomendados de derechos persistentes ya que a menudo la determinación de los derechos afectados por nuevos lindes se dejan indefinidamente para un momento posterior merece la pena además explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido para aquellos bienes que han perdido su característica natural y el dominio público desafectación que ya está prevista en la ley pero cuya tramitación se puede mejorar son bienes que no requieren especial protección de que usaban y que se pueden destinar a otras actividades y es que al margen de las reformas normativas debemos compaginar la protección en zonas sensibles y frágiles en consideración de valores medioambientales como playas o zonas húmedas con la puesta en valor económico de aquellas zonas ya degradadas y sin valores medioambientales pero que pueden ser espacio de atracción para otras actividades son actividades que de lo contrario están condenadas a su desaparición porque están clavadas en terrenos y finalmente constituye un dominio público pero cuyo estado actual no está en absoluto protegiendo la costa paralelamente tenemos prevista la puesta en valor del conjunto de costas y playas españolas se trata de informar a los ciudadanos mediante campañas de comunicación y sensibilización sobre los valores medioambientales presentes para que conozcan mejor la riqueza del litoral y contribuyan a su protección en definitiva vamos a fomentar que sean los propios usuarios quienes contribuyan a la conservación y preservación de las playas en el marco de la política general de agilización objetiva se impulsará y agilizará el reconocimiento de derechos para los afectados por deslindes en que hemos constatado cierto retrazo en los procedimientos de concesión y se va a culminar el deslinde del litoral aún pendiente una vez clarificada la normativa aplicada a este respecto y al margen de posibles reformas normativas se va a llevar a cabo una política de transparencia y fomento de la seguridad jurídica mediante la publicación de la línea de deslinde frente a la opacidad y falta de información que ha existido en el pasado sobre las afecciones en propiedades colindantes el ministerio a través de su propia página web va a hacer pública la línea de deslinde y de la zona afectada por la servidumbre de protección de forma que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros puedan conocer gratuitamente la afección que tenga una finca con la ley de costas en cuanto a la autoridad de inversión de la costa no renunciamos al logro de los objetivos de estas inversiones para lo cual vamos a elegir los mejores proyectos con estrictos criterios de eficacia medioambiental buscando la implicación del sector privado en primer lugar vamos a buscar la protección de sistemas litorales y conservación de dominio público marítimo terrestre y la recuperación de zonas litorales degradadas por factores naturales o artificiales con especial atención al tratamiento de los humedales costeros segundo lugar vamos a luchar contra la erosión de las playas uno de los principales problemas que presenta nuestro litoral y para el que las medidas de protección de dominio público que regula la ley de costas se han revelado insuficientes por ello vamos a fomentar la investigación sobre las dinámicas costeras y la extracción sostenible de áridos marinos para explorar soluciones a la regresión así como la implicación de todos los agentes en este tema por otra parte en el marco de la garantía de acceso y uso público de la costa desarrollaremos la campaña de información al usuario sobre los valores ambientales y cultural y litoral y el fomento de los hábitos sostenibles de uso y disfruto del mismo en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad se completarán estas actuaciones con la habilidad de accesos y dotaciones para facilitar el uso de la costa en aquellos tramos de litoral en que resulte más conveniente y la apertura de senderos naturales literales que se van a integrar en la red nacional de senderos naturales y vías verdes por último nuestras inversiones se van a dirigir a recuperar el borde marítimo degradado actuando frente a las obras que entorpezcan incrusturadamente la seguridad de tránsito barreras que dificultan el acceso al litoral o viales que ocurran el borde costero sin espacio para los ciudadanos se trata de recuperar las fachadas marítimas degradadas y transformarlas en espacios públicos recuperar el paisaje litoral restaurar antiguas zonas de baño o playas desaparecidas por la erosión o la estación de áridos y recuperar la importancia de los frentes litorales de las zonas urbanas durante la escritura que comienza quiero reforzar de manera clara las políticas de protección del medio marino para ello hay que desarrollar y aplicar la ley 41.2010 de protección del medio marino como saben ustedes el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente es la autoridad competente para aplicar en España la directiva marco sobre la estrategia marina a través de la ley mencionada vamos a elaborar una estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas establecidas en la ley noratlántica sudatlántica canaria levantino balear y estrecho y alborán mi objetivo es que las primeras tareas de estas estrategias marinas la evaluación inicial del estado del medio marino y la definición de buen estado ambiental y establecimiento de objetivos ambientales se aprueben por el gobierno durante este año por otra parte queremos constituir cuanto antes la comisión interministerial de estrategias marinas para lo cual someteré el real decreto correspondiente a la aprobación del consejo de ministros constituiremos también las comisiones de seguimiento de las estrategias marinas de cada demarcación buscando el acuerdo de las comunidades autónomas vamos a abordar también el diseño de los programas de seguimiento del medio marino para que estén operativos en 2014 que van a mejorar el conocimiento de seguimiento del estado del medio marino y también tenemos que acometer la elaboración de los programas de medidas de estrategias marinas con el objetivo de aprobar los reales decretos correspondientes en 2015 como prevé la normativa aplicable en el marco de las directrices comunes sobre estrategias marinas cuya elaboración se encomienda al gobierno se ha iniciado la tramitación de dos nuevos reales decretos sobre gestión ambiental de extracciones de arena y gestión ambiental de los dragados y abordaremos a medio plazo la definición de directrices sobre las actividades humanas en el mar como las generadoras de ruido submarino fondeo y vertidos de líquidos al mar el desarrollo y aplicación de la ley de protección del medio marino se hará de forma coordinada a través de las diferentes plataformas constituidas en el seno de la comisión y con otros países ribereños a través de los correspondientes convenios internacionales en este sentido en el ámbito internacional la intención del gobierno es ser un factor un actor relevante en el esfuerzo internacional de proteger los mares y océanos y asegurar un desarrollo sostenible de actividades con impacto en el medio marino por ello contribuiremos a la definición de una política con objetivos claros teniendo en cuenta las posiciones expresadas por otros países en nuestro entorno y en un espíritu de colaboración multilateral reconocemos el importante papel que juegan los convenios internacionales para la protección del medio marino y por lo tanto participaremos de manera activa en los convenios SOSPAR para el Atlántico Barcelona para el Mediterráneo y Londres para vertidos en el margen general así como las acciones en el conguridad global se emprendan en ámbitos como Naciones Unidas o el G20 en cuanto a la biodiversidad marina el objetivo del gobierno es completar cumpliendo con las obligaciones internacionales y en coordinación con los sectores afectados la red natura marina de España y declarar nuevas áreas marinas protegidas y de sus planes de gestión así como elaborar el plan director de la red de áreas marinas protegidas de Europa de España trabajaremos en la propuesta de nuevos lugares de importancia comunitaria LIX y en la declaración como zonas especiales de conservación CEC de todos aquellos lugares marinos ya designados incluyendo sus correspondientes planos de gestión y declararemos nuevas zonas especiales para aves marinas en cumplimiento de la normativa europea buscando el máximo consenso posible y la implicación de usuarios y sectores en la designación y gestión de estos espacios vamos a continuar con el mantenimiento y actualización del inventario español de especies y hábitats marinos como parte del inventario estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad y otro eje de actuación será la protección del litoral frente a la contaminación marina accidental y la prevención de éstas vamos a impulsar un sistema nacional de respuesta y un plan estatal de protección de la ribera del mar frente a la contaminación marina en este sentido en este sentido conviene recordar que este año se cumplen diez años del accidente del prestigio sin que desde entonces hayan adoptado medidas relevantes en la lucha contra la contaminación de la ribera del mar producida por estos desafortunados sucesos por ello en íntima colaboración con otros departamentos se pretende someter al gobierno la aprobación de un sistema nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental que proporcionará mecanismos de respuesta frente a la contaminación marina o costera por potenciales accidentes incluyendo los mecanismos de relación y coordinación de las administraciones públicas competentes completándolo con otras medidas de protección incluyendo la formación sobre prevención y lucha contra la contaminación y un análisis de riesgo y vulnerabilidad de la costa española que permita que la toma de decisiones ante una incidencia se base en el mejor conocimiento posible de lograr sobre tejer todas estas actuaciones se van a ver reforzadas con nuestra colaboración internacional participando en organizaciones y foros como el PENUMA la cumbre Río 20 o la convocatoria de cambio climático en Qatar en 2012 y es importante para nuestra proyección internacional de estar la presidencia del PENUMA que debe ver a este año su 40 aniversario en un momento en que se está definiendo un nuevo orden económico internacional y en el que el componente medioambiental y desarrollo sostenible ha de estar presente pero como impulsor y no obstáculo al crecimiento económico y la creación de empleo como decía al principio de esta comparecencia se prevé que el debate medioambiental en estos meses gire en torno a fijar metas eficaces en relación con el medioambiente mundial la economía ecológica y el marco institucional para el desarrollo sostenible en este sentido las conexiones entre actividades del PENUMA y el proceso de Río Más 20 serán muy importantes especialmente en lo referido a las cuestiones de gobernanza ambiental internacional elemento central en las discusiones del marco institucional para el desarrollo sostenible señorías esta sería a grandes rasgos la política medioambiental que planteamos con ilusión para esta legislatura una política ambiciosa ante las necesidades muchas necesidades que les he mostrado una política realista una política inclusiva y no excluyente y una política económica realmente sostenible y a la vez sensible y solidaria dentro del entorno económico de España una política que afrontará con lealtad los compromisos que tenemos asumidos con los socios europeos una política amistosa y no desconfiada hacia el ciudadano nuestro principal aliado en la protección del medioambiente muchas gracias gracias